Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera. Al segundo les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 20 de julio. Son las 16.56. Vamos a ver el panel. Y a estas horas pues tenemos subidas claras en Europa y bastante claras también en Wall Street. De hecho prácticamente el SP500 yo diría que ha casi recuperado ya la bajada que tuvo ayer al cierre. El Russell la ha recuperado con creces y el Nasdaq pues poco le falta. Así que una jornada de subidas muy claras. Atención al Russell, más 2,44% y el Nasdaq más 0,78%. Está volviéndose a activarse el spread de compra de valor contra crecimiento. De ahí que el Nasdaq esté muy atrás comparado con el SP500 o con el Russell. En Europa, como decíamos, por lo tanto, pues subidas claras. Vamos a echarle un vistazo al DAX. Al final por los pelos, pero está medio consiguiendo, no medio consiguiendo, no, está aquí arriba. Está aguantando ahí en la media de 100. Ha tenido dos rebasamientos, pero se está enganchando como gato panza arriba a la media de 100. Y si aguanta sería una excelente señal, porque no tendría tampoco mayor relevancia. En divisas tenemos al dólar fuerte. Está actuando ya desde hace varios días como una especie de valor refugio. Aunque habían subido las bolsas, continúa. Y el euro baja 0,25%. Y los bonos a lo suyo. Los bonos siguen subiendo. Los bonos europeos al menos. Y los bonos americanos han llegado a subir mucho durante la sesión. Han llegado a tocar rentabilidades del 1,12% o 1,13% o una barbaridad por debajo. Y ahora se están dando la vuelta. Si se fijan, está a 134,62% y el máximo del día está a 135,21%. Menos 0,05% el futuro del bono americano a 10 años. Que no obstante, parece haber consolidado la ruptura de la media de 200. La ha fulminado tras unos días de lucha. Está claramente por encima, pero es evidente que ya a unos niveles de rentabilidad un poco exagerados. Eso del 1,12%, pues tal y como está la situación, parece un poco exagerado. La vuelta que han tenido a la baja desde máximos ha animado el rebote de las bolsas. Porque las bolsas miran con un susto de miedo ese comportamiento que está teniendo el bono. Que un 1,12% cuando se esperaba que estuviera casi al 2% con los temores de inflación que hay. Claro, todo el mundo dice cuando los bonos están tan bajos que están descontando techo de crecimiento. Y problemas serios en el crecimiento de la economía. De hecho, llevamos dos o tres días que no se habla de la inflación. Y se está hablando más del crecimiento. No siempre es así, pero en esta ocasión cuando los bonos se tranquilizan un poco. O dejan de subir tanto. Las bolsas lo agradecen. Tenemos al oro plano. Porque el oro está muy correlacionado con el dólar. Y el petróleo que está dando más vueltas que un molino. Tras el desplome de ayer del 7%, no termina de conseguir un rebote en condiciones. Y gracias porque ha llegado a caer hace un rato. Ahora vuelve a subir. Más 0,83%. Pero con las caídas que hubo ayer parece poca cosa. En sectores. Tenemos a todos los sectores europeos subiendo. Los sectores cíclicos están siendo más agradecidos. Los defensivos son los que menos suben con mucha diferencia. Por ejemplo, utilities más 0,05. Cuidados de la salud más 0,11. Y la cesta de materias primas, pues hoy recupera parte del super palo que se llevó ayer con una subida bastante fuerte del 1,30%. Está metido en un lateral. Está en un lateral claro desde el mes de mayo. Y no está muy claro hacia qué dirección va. Bueno, yo creo que la clave de lo que está pasando hoy nos la dieron ayer los cuantitativos. Al final, esta gente sabe muy bien lo que se hace. A mí cada vez me gusta más seguirlos. Es un poco enrevesado entenderles la forma de hablar que tienen, de las deltas, de las gammas y todas estas cosas. Pero ayer nos decían los cuantitativos que no estaban viendo, si recuerdan, lo dijimos en este vídeo, también en el vídeo de cierre de Wall Street, que no se estaban viendo estructuras en el mercado típicas que aparecen en los mercados de opciones cuando se dan días de pánico o estructuras de crash. Ayer no se dieron. No sé si en próximas caídas se verá, pero ayer no se veían. Y al cierre, lo volvíamos a repetir, que los cuantitativos estaban dando mucho el tostón con eso. Esta mañana lo volvían a decir que ya definitivamente al cierre no se habían visto estructuras en las opciones de excesivo miedo. También es normal porque las manos fuertes, hay que recordar, el índice SKU nos lo demostró hace poco, que tienen un nivel de coberturas altísimo. Uno de los más altos de la historia. Bueno, pues no había estructuras de pánico y no ha habido pánico. Al final, pues es lo que decíamos ayer, pues de momento una corrección normal y corriente. Se ha apoyado en la media de 50, cosa que ha hecho 40.000 veces en los últimos meses. Y desde ahí, pues ha rebotado y sobre todo lo importante es que en el rebote ha vuelto a pasar por encima de la resistencia 4.260. Que estaba ahí, estaba por ahí, 4.260, 4.270 y tantos. Bueno, pues vamos a ver si hasta aquí hemos llegado, como ha pasado otras muchísimas veces o no. Bueno, de momento, rebote importante en la media de 50. Si se diera la vuelta y volviera a caer, el punto clave va a estar aquí en 4.140. Hemos puesto hoy en la web un análisis de Bank of America del Nasdaq y del SP500. Y ellos también opinan, lo que pasa es que ellos lo sacan sobre el spot, que está un poco diferente a este, pero más o menos hablan de este nivel también como el nivel clave. Ahí puede haber, ya ven con qué facilidad entrar en las compras, pues si llegara aquí, pues razón de más. Colanovic de JP Morgan ha dicho que él lo que ve es que estas caídas hay que aprovecharlas para comprar el spread value contra crecimiento. Lo tiene muy claro, sigue recomendando comprar puts del ETF ARK con 2K y bueno, pues consideran que no es más que una mera corrección. Bank of America tampoco ve muy claro que esta sea la caída buena y creen que mientras no se pierdan todos estos soportes que tiene por esta zona puede terminar subiendo. Lo que pasa es que ya dicen que ven que la zona 4.400, 4.420, ya sin llegar siquiera al techo del canal lateral, es zona ya posiblemente de techo por la gran acumulación de divergencias que está teniendo. La acumulación de divergencias ya la hemos comentado en otras ocasiones, es que es una cosa ya muy exagerada, tanto divergencias de amplitud como divergencias de momento. Bueno, pues esto es lo que hay y esto en el S&P 500 que se ha limitado a la media de 50 que en el Nasdaq, pues nada, nada, una pequeña corrección, no ha llegado a ningún soporte clave y de momento pues la tendencia sigue siendo alcista y atención al Russell de pequeñas compañías porque es un poco el máximo representante del trade de reflación. El trade de reflación, además de comprar cosas relacionadas con la inflación, como las materias primas, ponerse corto de bonos y todas esas cosas, también iba en el lote lo de comprar pequeñas compañías. Bueno, pues se ha apoyado muy bien, como ya advertimos ayer, al final la operación ha salido muy bien y muy bonita, un rebote muy muy bueno, justo exactamente la media de 200. Yo sigo diciendo que el que no quiera ponerse el gráfico, pues que yo creo que se equivoca, porque estas cositas, pues hay que saberlas, que no se ha parado ahí por ningún motivo fundamental ni ningún rollo macabeo, se ha parado ahí porque estaba a la media de 200, como otros productos. Bueno, pues se ha rebotado ahí, que además era suelo del lateral, pero en fin, tampoco ha cambiado mucho su panorama. Lo máximo que puede aspirar ahora es irse hacia el centro del lateral. Hay que comer mucho pan duro para romper un lateral de esta envergadura. No parece que vaya a ser hoy ni mañana tampoco precisamente, ¿no? Bueno, pues hay que recordar también que el mercado está jugando con una desventaja. Hoy lo decía Goldman y es que estamos en pleno blackout de recompras por la publicación de la temporada de resultados y el blackout no empezará a aflojear hasta el viernes. Ya a partir del viernes se irá abriendo poco a poco la ventana de compañías que pueden llevar a cabo recompras. Mientras no sea así, pues tenemos ahí un handicap importante porque es mucho dinero el que entra de recompras. Y ahora prácticamente es que están más del 95% de las compañías del SP500 con las recompras prohibidas. Así que cuando esto pase, pues habrá que estar atentos. También debemos recordar que ya no contamos con la estacionalidad favorable. Eso se terminó ayer. Y sobre todo la estacionalidad negativa pues empieza en agosto y no termina hasta prácticamente finales de octubre. Parecen estos factores tonterías, pero ya vieron que julio tenía la primera parte con estacionalidad muy positiva y al final pues ha ido en esa risa hasta el día que terminó. Nuestro indicador Mundo Hedge Fund sigue neutral al cierre de antes de ayer. Como ya comentamos pasó a neutral, pero no se acerca siquiera a posiciones vendedoras que ni siquiera se acerca, ni un poco. Para los que siguen el sistema sencillo del que hablamos los sábados, que hay mucha gente, pues recordar que hoy sería la segunda bolita roja, salvo que tenga una subida apoteósica que parece muy difícil que toque esta bola roja. Hoy va a ser segunda bola roja, por lo que daría señal de salida de cualquier compra que no se hubiera cerrado ya si ahora se pierde el mínimo de las dos velas que han dado la bolita roja con un cierto margen. Hay que darle un poquito de margen ahí siempre. Ya tenemos dos bolitas rojas. Hasta ahora en toda la subida que llevaba desde aquí solo se activó en esta ocasión, pero no se perdió el mínimo de las dos bolitas rojas. Me piden mucho que le dé un vistazo al IBEX de vez en cuando. Bueno, pues el IBEX está muy interesante desde el punto de vista técnico. Perdió la media de 100, es el peor índice de Europa con mucha diferencia. La bolsa española está realmente fatal. Hay que recordar esa encuesta que publicamos el otro día entre grandes gestores de Banco de América que decía que después de la bolsa suiza la bolsa española era la bolsa en la que más pensaban vender las grandes manos fuertes y les hemos puesto de regalito el impuesto de transacciones financieras. Un error muy grave el colocar ese impuesto. Y bueno, digo que está muy interesante porque si se fijan un poco más abajo está la media de 200. Parece improbable que pueda cruzar este nivel fácilmente. No lo cruza desde el mes de noviembre. Bien es cierto que cuando lo cruzó al alza sí que lo cruzó con mucha facilidad. Eran otros tiempos y no se paró. Es muy raro que no se pare en estos niveles al menos unos días, pero no lo hizo. O sea que siempre hay excepciones. No obstante, ahí está. Ese nivel de soporte importante a la altura de la media de 200 en los 8.145. Y nada más. Pues tenemos un rebote bastante importante en todas las bolsas tras la caída de ayer. No se vieron estructuras de pánico. Sí que, sin embargo, si recuerdan el indicador de miedo pánico de la CNN que me da la sensación que solo mueven las manos débiles, sí que había pánico, pánico no, miedo extremo. Estaba el reloj en la parte de abajo, pero entre las manos fuertes no se vieron ayer movimientos de pánico. Y el mercado, pues como viene haciendo los últimos tiempos, pues ha rebotado bastante rápidamente. Las cosas están muy claras y lo que tiene que mandar en unas circunstancias como estas, pues son los gráficos, el análisis técnico. Y el análisis técnico nos dice que el punto clave está en la media de 50 para el SP500. Por debajo de este nivel de la media de 50 se activa otra vez la caída, ya empieza a ser seria y podría irse aquí mientras no lo pierda, pues una corrección más de las muchas que ha tenido últimamente. En un mercado, pues que sigue dopado por ríos y ríos de dinero. Recuerden lo que dice siempre Harnet, que cada hora que pasa hay tropecientos millones que están comprando los bancos centrales. Y si se está empezando a temer por el crecimiento, se podría empezar a retrasar el tapering. Hoy, por ejemplo, se ha empezado a filtrar que la RBA, la Reserva Federal Australiana, estaba dejando caer o intentando filtrar que quizá tenga que retrasar el tapering. Y eso, pues no es una mala cosa para las bolsas. Muchas gracias y hasta luego.